Compañeras y compañeros legisladores, hoy cierran los trabajos de este órgano bicameral que por primera vez en esta legislatura la Comisión Permanente se distinguió por la presencia de todas las fuerzas políticas, con la pluralidad democrática en la representación real de los votos gracias a la independencia judicial que mostró el Tribunal Electoral al defender los derechos político-electorales de los 3.5 millones de mexicanas y mexicanos que confiaron en la alternativa democrática de Movimiento Ciudadano que representa y que en siete sentencias distintas de la Sala Superior de la Federación lo ordenó. En la bancada naranja se trabaja en pro de la independencia judicial, precisamente porque reconoce su importancia para la vida democrática del país, porque todas las voces son valiosas y bienvenidas, por eso es fundamental el diálogo y sano el intercambio de ideas con todos los grupos parlamentarios, visiones distintas y contrastadas. Mientras la vieja política ataca y denosta el trabajo del poder judicial, Movimiento Ciudadano acude y acudirá a las vías judiciales para defender los derechos de las personas. En esta comisión permanente, la bancada naranja levantó la voz para defender la independencia del poder judicial ante el embate del régimen. Defendió los derechos de la salud y de las cuales este gobierno tiene grandes deudas. con las y los estudiantes, con las niñas y los niños, con los integrantes de los pueblos indígenas y afromexicanos, con las y los migrantes, con las personas con discapacidad. Los derechos de las mujeres son prioridad y no más violencia contra ellas. Evidenció la corrupción de integrantes de la familia presidencial, quienes han usado el poder para servirse y no para servir. Se denunció la ilegalidad de las campañas anticipadas de Morena y sus aliados y del Frente. Desafortunadamente, esta comisión permanente se caracterizó por dejar de abordar y aprobar temas relevantes para la ciudadanía y la discusión fue en su mayoría de índole político. México está pasando por momentos dolorosos. La inflación impide que el gasto familiar no rinda lo necesario. La corrupción está más presente que nunca en casos Segalmex, CFE, aunque se prometió erradicar desde el día uno de este gobierno. La transparencia no la conoce este gobierno. Los órganos constitucionales autónomos sufren el embate del poder para hacer su trabajo porque los quieren a modo. El medio ambiente sufre de la indiferencia de gobernantes y de los estragos provocados por megaproyectos secocidas como el Tren Maya. Tal vez lo más doloroso es la inseguridad que enluta a nuestro país todos los días a las familias mexicanas, homicidios, feminicidios, desaparecidos de los que no escucha el presidente. Hoy las personas no pueden salir a las calles con la tranquilidad de saber que van a regresar bien a sus casas. Mientras México siga sufriendo el dolor de la violencia, como legisladores les seguiremos quedando a deber a las personas. Tenemos que redoblar esfuerzos para que la paz y la justicia regrese a nuestro país. En la bancada naranja de Movimiento Ciudadano creemos en un México distinto que es posible. Por ello seguiremos trabajando incansablemente por construirlo, siempre, siempre defendiendo las causas ciudadanas. Un honor y la honrosa representación de estar acompañando los trabajos en esta comisión permanente. Es cuanto, presidente. Gracias. Gracias.